Música Bueno pues, bienvenido a esa conferencia que aquí encantada de estar en Marbella yo soy andaluza de Cádiz y Andalucía y sus ocho provincias para comerse la frita estamos todos encantados bien, pues la conferencia de esta noche va a haber una primera parte que voy a contar mi experiencia con las esferas luminosas esferas luminosas seres de luz y estar comentando al principio cuando he dicho a mi marido de cámara de que si alguien que está aquí le gusta la astrología o entienda la astrología que levanta la mano que bien bueno así que nada no importa no, lo digo porque para hablar de una manera sencilla para que todo el mundo entienda porque si empieza a hablar pues está en una cuadratura con Saturno con toda la gente no, lo vamos a hacer un vocabulario que lo entendáis todo bueno ¿puedo hacer un inciso? sí luego las preguntas también pero dime el inciso tú ya terminó Mercurio retrogrado correcto ella sabe astrología me encanta me encanta bien pues vamos a hablar lo que ella me ha comentado es de personas que estudian astrología pero hay otra gente es como cuando alguien va yo que sé por ejemplo vas dentro del mismo país vas a un país por ejemplo a una provincia como son los vascos y son muy educados porque están hablando vascos entre ellos y cuando llegas tú hablan en castellano para no hay otros sitios que no bueno esto es un poco el mismo voy a hablar de una manera sencilla para que todo el mundo entendáis lo que esta noche va a pasar aquí lo que vamos a disfrutar y en que vamos a colaborar todos porque aquí soy yo la que hablo la que dio la conferencia pero aquí vamos a ser todos protagonistas vaya disfrutando total bien bueno pues la astrología yo cuando estudié astrología descubrí un universo total y absolutamente porque los astros te informan de cada persona según su nacimiento bueno hay que hacer una carta astral depende de la ascendencia donde venga la luna bueno eso es importante un estudio profundo pero si nacemos como signo del cáncer pero nacemos el sol estaba cuando naciste en tal signo tú eres de ser signo y hay una característica general dentro de cada signo del genio siempre os digo con información que los signos más receptivos para estos temas son los signos de agua y los signos de aire aire porque a veces parece que digo aire no los signos de aire por lo tanto cáncer escorpión y pizzi son los más brujitos del zodiaco tiene una esto muy especial pero también los signos de aire como es acuario como es gemini y como es vida los demás no lo imaginamos a ninguno porque a lo mejor uno es tierra y de repente mira yo por ejemplo siempre pongo el ejemplo de mi cuñada una cuñada virgo pero a manera suya de expresarse por la manera suya de y tú en virgo tienes potísimo efectivamente le hago la carta astral y era por el pensamiento por el ascendente por los grados que tenía era mucho más acuario que virgo por lo tanto bueno todo eso es un poco la astrología y no imaginamos ningún signo pues ya te digo que depende un poco de los ascendentes de la ascendente y demás bien pues los rituales que se hacen con la luna toda la luna toda la fase luna se puede hacer todos los rituales con cada fase luna por ejemplo la luna menguante pues para quitar cosas negativas y demás la luna creciente pues también para negocios que se abren para una cosa que queremos que crezca no vas a crecer si tienes un metro setenta y quieres tener un ochenta pero bueno si volví un día me lo preguntaron que de muerta es decir ahora me dice oí con la luna creciente puedo yo hacer algo para crecer un poco de los hijos ¿qué edad tiene? treinta digo pues te quedas como está pero en realidad las dos fases lunares más importantes para hacer ritual que yo siempre me reúno en mi casa en el bosque tengo un grupo de whatsapp invito bueno como os he dado tarjeta a las que salen aquí si queréis ir con luna nueva con luna llena a mi casa evidentemente todo es gratuito nada y nada compartimos entre todo el ritual de luna nueva y de luna llena son los dos fases lunar donde hay una energía muy especial para que efectivamente sean efectivos los rituales luna nueva y luna llena pero para mi la reina de la reina de la luna es la luna llena y esta noche además especialmente que hay también una hijita mía que ha habido estudiastrología que me lo recordó que hizo una espistada y con todo de prepara para aquí yo no sé ya donde estaba la luna no sabía nada de que pasaba con la luna y efectivamente la luna esta que vamos a hacer el ritual es la luna llena que cae en Sagitario cierto y Sagitario también es el amor y además de eso es también como compartir como la unión todo lo que tiene que ver un poco con el amor por lo tanto todas las luna son importantes pero la luna llena ya se lleva se lleva la palma de la luna y yo siempre porque además lo que me sucedió a mi fue la última luna llena de agosto que fue el 28 de agosto de este año pasado del 2015 y ya contaré la experiencia y vuelvo a repetir que es un poco la más por lo tanto vamos a vivir una noche muy pero muy especial ¿vale? incluso ya os diré como tenéis que hacer las peticiones y demás para que esa noche todo lo que se diga sea la calidad de hecho en esos rituales que hago se le hace efectivamente unas oraciones para que lleguen porque la oración la oración es como una especie de mantra no es una especie de sub-mantra da igual que el mantra sea budista que sea hinduista o una oración nuestra como el Padre Nuestro de cualquier lo que sea lo que sea de esta religión también porque fíjate que habéis visto como el Rosario como la cuenta se repite el Reza de Rosario eso es un mantra también bien y veréis que yo tengo aquí siete velas encendidas siempre que hagáis un ritual a la luna siempre encendéis velas impares y para que no coméis el coco este coloca este es color para el otro no a ver no también lo podéis hacer con los colores que queráis todos los colores son bienvenidos y todos los colores tienen una vibración pero la vela blanca es neutra y sirve un poco como para todo entonces más sofisticado hubiera traído yo un plato con tres velas con colores distintos pero bueno esto es súper válido y siempre que hagáis un ritual nunca poned velas pared siempre impares o siete o cinco o tres si ponéis tres ponedlo en forma de triángulo incluso yo voy a traer esta anterra que son como se llama con bujía de llama pero bueno aquí por esto es mucho mejor para luego poder apagar y tal pero yo no tener ningún problema con que se cae una vela o alguna historia bien pues siete velas pero veréis que yo he encendido ahí un incienso para el incienso vale el incienso sirve para limpiar lo que le llaman el aura de las personas pero también el lugar donde se hace el ritual pero el incienso la propiedad también importante que tiene es que cuando tú haces una oración haces un mantra porque vamos a hacer la oración con la paz esa oración se sube como en el incienso y el incienso lo transporta no importa que aquí estemos en cuatro paredes la oración tiene una vibración que los muros y todo lo que hay como si fuera esto de cemento que no lleva cemento como por ahí por lo tanto el incienso limpieza del lugar donde se hace el ritual limpieza de nuestro aura que ahora yo voy a pasar el incienso para que empecemos ya la conferencia de lleno bien a limpiarnos nuestro aura limpiar el ambiente que ya con que se haya encendido es suficiente y por supuesto lo más importante vuelvo a repetir que el incienso cuando estemos haciendo la oración estará el incienso encendido esas peticiones que vamos a hacer al universo a la luna llena y para nosotros ese incienso va a transportar las oraciones y las peticiones eso es un poco un ritual porque un ritual es más sencillo de lo que creemos la gente hay que si miran no para su que si miran no es importante sobre todo hay rituales más sofisticados que hay que invocar los cuatro puntos del universo al norte al sur al este al oeste incluso hay unos espíritus del norte al sur que es Adonai Eloi Jehová y Metratón son los cuatro puntos cardinales y son los cuatro espíritus que protegen los cuatro puntos del universo eso también es algún tipo de ritual pero esta noche no es invocar ni al norte ni al sur ni al oeste ni al oeste esta noche tiene que ser invocar a la luna llena así que vamos a quedar encantados de todo lo que va a pasar bien pues ahora además tengo un hermano bueno tengo un hermano es mi hermano el que está aquí con la maca que lo habíamos hecho en una foto te vea como un escándalo así me has hecho no sé aunque no lo había visto disparar pero ahí de lado ¿no? ahí de frente vale porque tiene incienso vete para allá y entras por aquí haciendo el círculo ¿vale? él como es de familia tiene ese puntito ya dio permiso para lo largo la familia tiene un puntito bueno él tiene dos hijos además curiosamente una de mis sobrinas es Olaya desde aquí besitos y que son hijos de él Olaya es escorpión y Enrique eso es y te vas desde allí das la vuelta y te viene para acá bien y la otra el otro se llama Enrique y Enrique es del signo de cáncer imaginaros en la familia tengo dos uno es cáncer y el otro es escorpión son hijos de mi hermano y mi hermano aunque es dilo pero bueno tiene su ascendente que también vamos que viene de familia este don ya viene en los genes así bueno nosotros creciamos la familia Adams ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de la familia Adams? que viene en el piquito ¿y tú quién eres? yo acuario te voy a dar todos los datos pero estoy casada yo también estoy casada bueno pero yo estoy fedosa ¿y tú? hoy hablamos cuando termine mi marido un poco fedoso somos nueva generación bien pues soy acuario ascendente aries y tengo la luna en escorpión toma que nada bueno tú que sabes de la astrología sabes bueno lo que sí fíjate por esta historia astrológica que tengo en realidad de la astrología pero bueno ya una está más moderada porque ya una teniendo la se va relajando pero la luna en escorpión me da pues un poco ese don de poder de ser medio yo de hecho en mi tarjeta no como medio porque me da muchísimo respeto y como tengo muchísima gente que voy a atender a Madrid y demás si alguien veo que lo está pasando porque está pasando un duelo y demás le atiendo personalmente y a veces he dado también conferencias en Madrid sobre vida después de la muerte porque tuve el privilegio también de conocer a Raiden Mody que fue el que escribió el libro vida después de la muerte y me contó una experiencia de que cómo podíamos saber si la ciencia ha podido investigar si somos espíritu si somos reencarnado si somos alma porque mucha gente a la gente se muere ya no hay nada no además ya habéis oído a Marilín que por cierto creo que Marilín va a estar aquí también lo do mientras doy la conferencia y además para estar en esta rueda de energía con la paz porque ella está también muy comprometida con la paz y por todo esto bueno todos los que estamos en esta movida no hay nadie espiritual estamos comprometidos con que no haya guerra bien pues ahora vamos ya a contar mi experiencia porque primero contaré la experiencia y luego cuando ya vaya siendo un poquito más tarde cuando hacemos el ritual de luna y hina el ritual de luna y hina si lo hacéis alguna vez o luna luna llena o luna nueva que vuelvo a repetir son los mejores pases pues lo podéis hacer justo cuando anochece cuando evidentemente la luna está afuera un ritual de luna no se puede hacer ah como hoy es luna llena lo voy a hacer a las seis de la tarde no evidentemente cuando está la luna así que si la luna ahora se pone a las dos y media por ejemplo pues a partir de sábado se puede hacer o ocho y media también bien así que voy a contar la experiencia de la esfera luminosa o sedes de bueno como ahora voy a mostrar algunas cositas voy a poner el micrófono aquí porque fíjate a mí no me gusta estar sentada en la conferencia parece que no sé me gusta estar de pie pero ahora tengo que mostrar algunas cosas aquí si me escucháis ¿verdad? si vale vamos a sentar bien bueno para llegar a para contar esta la experiencia de las esferas luminosas que yo pude ver y que aún hoy en día siguen estando conmigo me acompaña siempre al anochecer es cuando sale esa esfera luminosa pero de un tiempo esa parte también de día según en qué momento también aparecen y es que estuve dando no sé si todavía no voy a mostrar eso bueno estuve haciendo un taller con un tal Kai Kai desde aquí un saludo muy fuerte para ti te quiero namasté bien pues Kai es un chico que con ocho años tuvo un accidente es mexicano bueno y tuvo un contacto con los seres de luz llamado arturiano no asturiano arturiano si porque un día que estoy hablando un saludo sobre esto me digo ah que son de asturias digo lo he entendido bien arturianos arturianos seres de luz bien y porque sé que son arturianos porque claro yo he estudiado parapsicología científica con Enrique de Vicente que lo habréis visto eso fue mi profesor en Madrid de parapsicología y en parapsicología claro cuando a ti se pasa algo y solamente lo ves tú porque yo cuando lo vi además yo misma conmigo misma dije mira Dori tú ya tienes un colocón espiritual y ya está yo que sé lo que pasa por tu mente seguramente tienes que coger un martillo que tienes que dar la cabeza a ver a ver qué pasa pero de repente vino la parapsicóloga que llevo dentro y dije a ver Dori un momento si tú lo estás viendo sola vale pero si lo vengo otros ah ya no eres tú que estás provocando a lo mejor esto entonces estaba yo en una reunión bueno la última luna lleno de agosto 28 de agosto del 2015 y yo en todas mis reuniones que hago con la gente que va a mi casa yo siempre siempre al final termino haciendo una oración con la paz nos unimos en una cadena sincronizada nos damos las manos y yo esa noche no sé por qué estaba entiradísima estaba yo creo que lo explico diría que pesada porque estaba yo no a la guerra y más que no a la guerra hay que decir sí a la paz porque el no el no no es positivo además tengo que decir os refiero a todo que por favor no digáis nunca ay no puedo ay no el no es total es sumamente una palabra negativa y en el universo no existe el no no existe el universo bien por ver el universo además a mí me encanta luego preguntar las cosas que queréis saber y yo estaré encantado vamos vamos a pasar de bomba pues de los conveneros vamos a pasar de bomba bien pues yo esa noche no sé por qué yo estaba como muy inspirada y decía sí a la paz que los gobiernos que gobiernan tengan cordura y que por favor se reúnan por la paz y hable y diálogue y sí a la paz y repetidos he sido ventas de este como un mantra sí a la paz y todo lo que estaban allí sí a la paz vivo en una organización y algunos que llegaron que no nos conocían directo una secta que está ahí bien pues esa noche venga y venga y venga y cuando yo termino porque estaba no veniendo Lidia no bueno venía pues de Lidia no sé estaba Lidia no sabe estaba ahora aquí también en esa reunión que vino desde Marbella y una amiga y había gente como muy especial incluso había un chico que va muy a menudo a mis reuniones que es del signo de cáncer y mi cuñada esta que yo te dije que he hablado ahora también Paki también estaba es un ser también muy de luz porque incluso Paki lo mismo que yo y en la reunión de gente que vamos hacemos también la Anijotra la Anijotra es un fuego veda sagrado que tiene unas connotaciones totales absolutamente porque es curar cuerpo mente y espíritu hacemos la Anijotra hacemos la oración por la paz y tal y que cual y yo cuando nos soltamos de las manos dije aquí está y además cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de pincel porque me estoy viviendo ese momento dije Doris no digo a los demás oye a mí estoy diciendo a la de cuando yo voy a ir a escuela digo a los demás aquí esta noche algo importante ha pasado en esto que hemos hecho hoy en esta petición porque he sentido como si estuviéramos rodeados de seres de luz digo o a lo mejor han sido bueno yo había visto en esto un ejemplo digo a lo mejor han sido nuestros difuntos que como estamos hablando con la paz y demás y en una noche muy especial porque coincidiría también esa luna muy especial esa luna llena digo a lo mejor han venido a esta especie de aquel arbre espiritual y están con nosotros pidiendo por la paz pero aquí han habido seres de luz o nuestros difuntos no lo sé digo una chica me voy al servicio yo tengo una casa y al final antes de la entrada pues tengo el servicio la toaleta que quedan de bono el váter bien ese es el puntito que hay que poner en las conferencias que haya bien bueno pues antes de entrar de repente veo unas esferas dando vueltas que luego les voy a enseñar y eran como eran de un tamaño más grande que una bola de esta del golf y muy brillante muy brillante como metálica muy brillante daban vueltas así así muy rápido y yo me quedo listo porque yo jamás había visto esta esfera listo bueno estuvo un rato parece que se iba me fui hago pipí y estando yo sentada digo oye Doris a ti se te ha ido ya la olla tú ya tienes ya estás con esto de la guerra también y con estas cosas que me muevo que llevo toda la vida y no sé qué porque nacido para esto yo soy una privilegiada en la vida porque lo que hago es una devoción y la verdad es que también he vivido muy bien de mi devoción de verdad de gracia y dije bueno Doris tú date ya con un martillo además lo que sea así tal cual y reacciona porque a lo mejor tú estás viendo aquí ya lo que sé bueno pero automáticamente viene la parapsiculoga que llevo y verdad si tengo gente que ha hecho conmigo esta rueda porque esto es especial no sé qué las voy a llamar y a ver qué es lo que ocurre ya va todo nena nena vení para acá se pone en el salón todo que estuvieron en el cine yo dejo un salón y está aquí y ellos todos ahí en el salón y digo oye mira me ha sucedido esto he visto esto esto y esto no me empecé a alucinar y digáis que ha visto o no por favor quiero tocar solamente la verdad yo sé que van a seguir porque tenía la impresión que ahí no se había terminado la espera que eso seguía digo así que si veis algo más o menos lo que yo he visto me decís la gente lo ha visto si lo veis bueno fue a mi sorpresa que yo espero y cuando empieza no me doy tiempo a decir mirad cuando tres no perdón dos porque luego ha habido un tercero ahora os cuento todo dos de los de allí de toda la reunión uno era el signo de Canci yo era mi cuñada la que hace también la que hace perdón pido un poquito de agua porque la mala la que canta la cena con la hipnosis hasta que me ha hecho que no ha reaccionado hay que leer lo que ha sido también a ver que haría yo sin mi hermano gracias bien pues de repente este signo de Canci y esta cuñada mía y está pues yo he visto eso y eso me escribió el chico tal y cual eran las esferas luminosas los demás no habían visto nada estaban todas atacando porque le hubieran encantado todas hacer lo visto pero es que solo ven quien está preparado para ver porque las esferas luminosas te dicen a ti por la vibración que tengas por por cómo estés porque no aparecerán esas esferas de luz mientras estés con el coco es que si mi hijo está mal es que los arturianos viendo esa manera de pensar de los humanos dicen ¿qué hace? te tienes que depender de todo y ser tú misma tú puedes ayudar a un hijo y evidentemente es la obligación pero hasta que ya tiene la mayoría de edad y luego nunca está la vida sí porque si observamos la naturaleza y encontramos la respuesta tú ves como hay un pájaro en el nido un pájaro y pájara tiene a los huevecitos crece rompe le dan de comer con el piquito le salen las plumas le ayudan a cómo se vuela y vuela y vuela lampe or o OM 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 Am, am, fam. Am, 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 am. Am, 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 am. Am, 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 am. Am, 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 am. Am, 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 am.